¡Tres, dos, uno, tiempo! De rico ni de prepotente Uso la suela de tu Jordan pa' limpiarte los dientes Aquí este crece Lo siento esta tontería Aquí voy a hacer que cese Tú con el chupetón Tú aquí con el herpes JV eres el responsable de estos ETS ETS, pero mira, te voy a matar Sabes que puedo ganar Siempre y ya en este instante Te limpiaste con mi Jordan Y te crees impresionante Pa' lavarte los dientes Necesitas una uña de elefante Es un momento, un momento Entra en la cena Al visto como este freestyle puta Y aquí no se entrena Al visto como el hip hop Lo llevo por la vena No es una ETS Tú se da por boca y por vena Por boca y por vena Madre mía Tiene el it en el palillo El que es hip hop real Yo no entreno la mente Entreno el físico Porque este subconsciente Se entrena todos los días Se entrena todos los días Soy el favorito Mira que bueno Aquí viene el chico Pareces una película Y fácil, pareces monstruos S.A. Porque todo es un medidor de gritos Pero su monstruo favorito Chico, te lo aplico Seguro que son los fritos Y por eso Por lo que yo te limito Lo complico Y en el micro Te enseño clases de hip hop Cambio Escuchame, yo suelto veneno Porque visto Si entro en la base elite Seguro te quemo Te está diciendo el chico Que este es el favorito Como te presentas a batallas Poniéndote de menos Wow De menos Eso es verdad Porque sí que sois como un ibuprofeno Es verdad Yo soy como monstruos S.A. Me relleno la energía A base de alimentar tus miedos Yeah Es la base de los miedos La verdad es que no está A base de los miedos Esto es increíble Tú eres la puta lagartija Porque llegan los problemas Y te haces invisible Pero mira como tengo ya la clase Te voy a ganar Te voy a matar Y te causo yo un desfase Sabes que no sé ni que aquí Que haces No es a base de tus miedos Tú le tienes miedo a la base Ay En ese momento que estoy en la zona Me vas a llamar por reta Por mi cuenta de neuronas Escúchame, Jerko Mejor adaptate a la litrona Seré medidor de miedos Y tienes cuerpo de bombona Wow Qué putada Y esa te la han gritado, primo ¿En serio crees? Que no es repetitivo Tirarme de gordo Y quedarte sin ella, primo Yo creo que tu medidor Se ha quedado en negativo Último Aquí te doy clase, payaso Este desfase con esto te arraso Aquí mi base Es que en la base yo me vaso Y por mi frase me vaso Y que te vas para el vaso Tiempo Rudo para estas cuatro en sí Sí Un buen lugar Ok Jueces Me lo dais en tres Dos Uno Se lo lleva No, no, no Se lo lleva Jarco Tiene que llevar tres votos Se lo lleva Jarco Por eso Se lo lleva Jarco Mucho ruido para los cuatro MCs Gracias Gracias